Visitando algo que fue un compromiso allá hace como un año atrás donde fuimos a ver las instalaciones de la Escuela Luis Paster, hasta Patricia, la directora, en ese momento vimos la necesidad de que después de 72 años nos contaba el Intendente, que no tenían edificio propio, la necesidad de empezar a trabajar en equipo. Y bueno, entre el terreno que había aportado alguna vez la municipalidad hace 30 años, los fondos que ponemos en el Plan Provincial de Infraestructura Municipal, que es un fondo que ayudamos a los municipios a hacer obra pública, y el trabajo que trabajamos con la Dirección General de Escuela y con el área de formación superior, firmamos un convenio en su momento para llamar a la licitación de esta hermosa escuela, que hoy está al 10%, que parece un sueño cumplido haber empezado, pero lo importante es terminarla, tenemos 8 meses de obra, si Dios quiere para fin de año vamos a estar entregando la obra para ver si podemos empezar, como dijo el Gobernador, hacer las clases el año que viene acá, un hermoso edificio, y acabamos de firmar una ampliación para actualizar los valores, para que podamos ayudar al municipio a ir más rápido. ¿Cuál es el monto de la obra? Bueno, la obra está en el orden de lo que pone la provincia, en el orden de los 13, 14 millones de pesos, algo pone el municipio también, acá lo que estamos firmando es que vamos a darle un anticipo de 4 millones para solventar el inicio de la obra, como habrán visto ya estamos en etapa de fundaciones, y bueno, 25 personas, amigos de Malargue trabajando acá, y de eso se trata, que la obra pública vaya de a poquito dinamizando, venimos también de algo muy importante para el departamento, que fue en las oficinas de YPF, donde se acaban de entregar para Patamora una 4x4, una ambulancia 4x4, una camioneta 4x4, un equipo electrógeno, y se ha hecho inversión para mejorar la calidad de agua de ese lugar tan importante y tan alejado del departamento como es Patamora, y también para contarles que estamos trabajando en conjunto para darle viabilidad al proyecto de Vale, de Río Potasio Colorado, con un proyecto que ha subvencionado YPF, que es estudiar la posibilidad del tren desde Añelo, o de los bitrenes vía terrestre carretera, para poder darle mejor performance al proyecto, y poderlo de esa manera someter a que algún día pueda ser comprado y empiece de nuevo a producir, o por lo menos terminar de invertir para después producir. Y la otra buena noticia es que hemos abierto, como ustedes saben, las licitaciones que las anunciamos acá, el año pasado, llamaba licitación de 11 áreas petroleras, 2 de explotación y 9 de exploración, finalmente se adjudicaron 7, o se hicieron ofertas para adjudicar en 7, estamos por firmar los decretos de adjudicación, 5 de esas áreas en Mendoza, y nada más ni nada menos, han prometido una inversión en el orden de los 1.888 millones de pesos. Gran parte de eso va a venir acá a generar empleo y a generar desarrollo, y a volver a poner de pie a más largo en materia de desarrollo petrolero, si a eso le sumamos con lo que el gobernador nos planteaba sobre lo que es la estimulación hidráulica y la promesa de inversión que está en el orden de los 200 millones de dólares para lo que es estimulación hidráulica, estamos seguros que vamos a ayudar a que el departamento salga de los problemas que tiene en materia de empleo, que no los desconocemos y sabemos que son problemáticos, y es lo que podemos hacer, generar que se produzca riqueza para que se pueda distribuir.